La plataforma digital que estamos presentando hoy se llama Plataforma de Identificación de Problemáticas. Esto lo dicen los técnicos porque en realidad detecta problemática, detecta problemas en distintos lugares del país o en todo el mapa. Nosotros en términos políticos le vamos a llamar Plataforma de Identificación de Prioridades porque ahí vamos a marcar junto con todos ustedes, fundamentalmente los intendentes, los académicos, los sectores de la salud, de los que luchan contra las adicciones, con el sector previsional que es enorme, debe ser la red informática más importante del Estado, que llega a la mayor cantidad de usuarios, o sea hay un doble control, los municipios, el ANSES, los jubilados en definitiva, que nos van a estar marcando sus problemáticas a través de la casilla habilitada, o sea de la línea del correo habilitado para acceder y dar en esta plataforma cuáles son los problemas y las problemáticas que plantea cada lugar. Y por supuesto nosotros desde la política tendremos que generar las prioridades y las soluciones a los problemas. Y en general se escuchan muchas excusas que están tendientes a mantener el monopolio actual en materia de contenidos, que es producto de la resistencia, de la aceptación y de la adecuación del grupo multiponopólico a la ley de medios audiovisuales, que no es cambiada en absoluto, simplemente con esta norma se genera y se potencia aún más la posibilidad de la universalidad de voces, de medios y de difusiones que el Estado no ha permanecido, digamos, ausente durante todos estos años. El satélite es argentino, ARSAT tiene el mayor call center de Latinoamérica, tenemos la televisión digital abierta con más de 10 millones de usuarios, hemos llevado durante este gobierno, con políticas de este gobierno y tal vez con más la prestación de las telefónicas, de 6 millones a 45 millones de celulares, evidentemente si no hubiera pasado todo eso en la Argentina, seguramente, como pasó en gobiernos anteriores, la ley de 1972 estaría bien igual. En realidad lo que cambió son los tiempos, lo que cambió es la forma de hacer política, lo que cambió es la voluntad política de la institución. Venimos de un país con 6 millones de celulares, con 53% de gente bajo la línea de pobreza, con 24% de la miseria, con 25% de desocupación, sin ninguna, con la empresa NahuelSat entregándonos la llave de la central ahí en Benavides, que hoy es el center más importante de Latinoamérica, con Atucha paralizada, con Yacelieta paralizado. Hoy son todas congresiones y son todas banderas que nosotros podemos mostrar. Bueno, los que cuestionan, que digan de dónde vienen, que digan qué proyectos apoyaron y fundamentalmente que digan qué soluciones y qué continuidad tienen para estas políticas de inclusión que lleva adelante el Gobierno Nacional.